Bueno, si les parece y para ser respetuosos con los que llegaron a tiempo les doy lugar para que puedan empezar con las presentaciones yo seguiré aceptando quienes se siguen conectando así que todos ustedes Gracias Buenas noches, bienvenidos a todos Estamos muy contentes por estar haciendo el primer webinario del Comité Psicosocial de SLAOP de 2021 Es una honra poder estar acá con nuestros invitados Dr. José Mendes que es un gran profesional empezó a psicooncología pediátrica en México tiene muchos libros escritos fomos parceiros y en la SLAOP durante muchos años empezó el capítulo psicossocial con nosotros y ha hecho dos congresos en México de psicooncología durante la SLAOP con nuestro querido con nuestro querido profesor y mestre de psicooncología o oncologista pediátrico doctor ¿cómo se llama? José Mendes ¿te refieres a Arturo? Sí, Arturo Moreno ¿cómo me puede salir de mi cabeza? un gran hombre yo no quería decir que él no estaba más con nosotros yo pienso yo quería que él estivesse acá estávamos hablando cuando soubemos de su perda que él hacer una homenaje para él y tal vez este webinario sea una homenaje también para el doctor Arturo Moreno que ha hecho grandes contribuciones en la oncología pediátrica y un gran parceiro con el grupo multiprofesional siempre apoyó hicimos en México el primer congreso latinoamericano de psicooncología junto con el congreso mexicano de psicooncología en la SLAOP por dos veces sobre la coordenación de José Mendes entonces yo gustaría invitándolos a ser parte de nuestro comité Teresa es nuestra compañera de jornada también desde el inicio de la SLAOP empezamos juntos en 2005 en el Brasil y por todos los años durante todo el congreso de la SLAOP en los diferentes países nosotros hacemos este encuentro un simpósio de tres días proporcionando que los miembros de equipo multiprofesionales puedan venir discutir sus angustias sus retos sus oportunidades en la psicooncología y poder aprender unos con los otros llevando al conocimiento tan importante para estudiantes para profesionales de la SLAOP pero las condiciones económicas son muy difíciles muy distantes muy lejos y acá nos podemos nos encontrar entonces ahora junto con Teresa en Argentina José Mendes reconstruimos el Comité Psicossocial en 2021 es muy importante importante en pensamos y ampliamos nuestro comité y invitamos a todos ustedes que tienen trabajo en oncología pediátrica que sean parceiros en esta jornada de construcción de la psicooncología pediátrica en la SLAOP muchas gracias bienvenidos y paso la palabra para Teresa presentar José Mendes y Amanda que irá enseguida para hablar buenas noches a todos un gusto encontrarnos como dijo Elisa que tantos años coordinando el capítulo psicosocial y este día en que vamos a tener el lujo de tener estos expositores a mí me toca presentarlo a José voy a decir algunas de las muchísimas cosas de su currículum es bueno licenciado en psicología y realizó la maestría de psicología de la salud en la facultad de psicología de la UNAM hizo el doctorado de psicooncología en el Instituto Nacional de Cancerología es diplomado en cuidados paliativos en el Instituto Canario de Estudios y Promoción Social y Sanitaria de la Gran Canaria en España realizó una rotación en el Sansuk Children's Hospital de Memphis en el 2013 fue profesor de la facultad de psicología de la UNAM coordinador de psicooncología del Instituto Nacional de Pediatría del 95 al 2013 y actualmente es coordinador de psicooncología del hospital infantil Teletón de Oncología Querátoro desde agosto del 2013 hasta la fecha y ha publicado 32 artículos sobre temas de psicología de la salud y psicooncología así como 10 capítulos en libros de la misma temática así que vamos a escuchar a José que es un lujo para todos gracias José al contrario muchas gracias por la invitación y como decía Elisa es realmente un placer estar nuevamente reunidos en esta en esta actividad y recordando a nuestro buen amigo el doctor Arturo Moreno que desgraciadamente pues nos ha dejado partió este año justamente por el COVID-19 fue el motivo un hombre un oncólogo excelente una excelente persona que motivó mucho a Elisa a Tere y a muchos de nosotros a participar en este en este congreso desde hace pues ya un buen rato y me da mucho gusto poder compartir con ustedes veo que la en la audiencia hay varios amigos entre ellos a mi querido hermano Salvador que nos formamos en México hay muchas gentes conocidas y para la gente joven es un verdadero gusto poder compartir con ustedes me han pedido que hablemos un poquito de este modelo de intervención psicosocial en adolescentes y adultos jóvenes con cáncer es una población muy particular sabemos que la característica de la etapa de desarrollo es muy particular tiene ciertas formas de comportamiento creo que todos los latinos compartimos algunas características incluyendo a España también porque tenemos ciertos rasgos culturales que compartimos y que nos permite saber qué podemos proponer para esta población cuando padecen cáncer y sobre todo en este año y meses que llevamos adaptándonos todos a la condición del COVID-19 que a todos nos ha dejado pues experiencia hemos cambiado muchas formas de vivir nuestro estilo de vida nuestra actividad ha sido diferente y obviamente el trabajo que hacemos los que nos dedicamos a la psico-oncología pediátrica es algo muy particular es importante partir de las definiciones porque cuando hablamos de pediatría pues incluimos al adolescente porque de acuerdo con la OMS pues está desde que son de 10 años hasta los 19 años en algunos países sé que cortan esta etapa por ahí de los 16 años en México es hasta los 18 y esto es con fines administrativos y legales pero es muy importante saber que durante esta etapa la gran mayoría de los adolescentes tienen cierta característica importante porque se discuten con la autoridad con los padres se enojan son los que luchan por esa independencia que están buscando es cuando se confirma y se reafirma la personalidad la toma de decisiones las metas a futuro lo que les interesa hacer etcétera y tenemos muchas características muy importantes porque se empiezan a alejar de la familia y prefieren estar mucho más tiempo con los pares con sus amigos con los con las primeras relaciones de pareja y obviamente esto es una de las características más importantes de ese etapa por otro lado el adulto joven y me llama mucho la atención encontrar diferencias porque en algunas definiciones está desde los 18 hasta los 35 años de edad que tiene que ver con la madurez física y corporal y sobre todo con esa característica de definición de lo que serían las características sexuales que hoy sabemos que hay diversidad que hay transformaciones físicas importantes y sobre todo el momento social actual es totalmente diferente sin embargo para la OMS este grupo pertenece a personas entre los 21 y 24 años de edad y corresponde a la consolidación del rol social porque sabemos todos que en esta etapa ya dejamos de ser niños ya no somos adolescentes y de repente entramos a una etapa en donde me acuerdo muy bien una frase de unas alumnas de hace 15 días que termina el curso me decía está terminando la carrera de psicología de 24 años de edad y me decía es que tengo miedo de ser adulto no es que ya es adulto es un adulto joven a lo que tiene miedo es a la responsabilidad que implica crecer y creo que todos los que hemos pasado por esta etapa pues seguramente lo recordamos todavía no sabíamos y teníamos claro qué íbamos a hacer de nosotros mismos algunos empezábamos a pensar en alguna carrera y claro en la etapa 24 años algunos ya la habíamos terminado yo recuerdo que a esa edad ya había terminado la licenciatura pero recuerdo bien que a los 18 años para mí era más importante irme a jugar básquetbol y tocar guitarra que estudiar entonces son características muy particulares en donde esta etapa enfrenta tanto a la familia a la sociedad y al individuo a condiciones muy particulares qué pasa con nuestra población a la cual nos dedicamos sabemos que en esta etapa hay muchos de los tumores más comunes que son tipos de cáncer como son tumores del sistema nervioso central lo linfoma las leucemias pero sobre todo los tumores gonadales que estos van a tener un impacto muy importante en cuanto a la imagen el autoconcepto y la función social porque sabemos que tanto por la característica de la enfermedad como por el efecto de los tratamientos tanto de quimioterapia como de cirugía pueden dejar esterilidad y obviamente van a enfrentar a condiciones muy particulares en el futuro próximo y estamos hablando entre los 15 y 19 años son adolescentes pero cuando lleguen a la edad adulta seguramente les va a costar muchísimo trabajo poder establecer una relación de pareja y conocer si llegan a casarse y llegan a tener hijos hay varios estudios sobre todo en los países del primer mundo en donde se describe justamente que esa característica del etapa de desarrollo sexual y funcional social después de la adolescencia tiene cierto impacto en cuanto a lo que es su funcionalidad como personas como adultos y desgraciadamente creo sin temor a equivocarme que nosotros en América Latina tenemos muy pocos datos con respecto a eso que es un tema muy interesante a darle continuidad el cáncer de tiroides es otro problema si también es muy frecuente en esta etapa pero no solamente la condición del cáncer del tratamiento sino los efectos secundarios y las secuelas a largo plazo que puede tener el otro tema importantísimo son los óseos los tumores óseos como el osteosarcoma que es muy frecuente en la etapa de la adolescencia y que por condiciones propias del tratamiento en su gran mayoría más del 60% pasan por cirugía radical entonces amputaron la extremidad ya sea una extremidad inferior o una extremidad superior que también va a dejar cambios importantes en su estilo de vida en su imagen corporal y obviamente en sus condiciones sociales y el melanoma que hoy está empezando a presentarse también en esta etapa porque sabemos que a muchos chicos les encanta exponerse al sol en la playa en la alberca o tener deportes en las cuales se exponen a este tipo de estímulo y para los cánceres diagnosticados con más frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes como lo describen en la en la comisión europea ya empieza a aparecer el cáncer de mama lo cual antes veíamos en etapas diferentes estábamos acostumbrados en oncología de adultos a ver a mujeres arriba de 50 años con cáncer de mama pero en los últimos años esto aparece hasta los 22 24 años en mujeres solteras sin hijos etcétera en condiciones diferentes y empezamos a ver esto como una condición importante los melanomas otra vez y el cáncer de tiroides son muy frecuentes pero también vemos que el cáncer de testículo empieza a ser el más importante en cuanto a la presencia en esta etapa de adolescentes y de adultos jóvenes eso que nos nos muestra que de acuerdo con las características de la etapa del desarrollo y el tipo de enfermedades oncológicas que vemos esto nos pone una alerta una alerta roja de cómo debemos intervenir y qué debemos ofrecerle a esta población tan particular que son pocos en proporción a otro tipo a otra etapa de desarrollo pero que son los que sobreviven más y que van a tener efectos secundarios tardíos muy importantes y obviamente entonces considerando los diagnósticos vamos a tener que conocer los factores psicológicos y psicosociales que sean asociados a este tipo de tumores y a esas enfermedades y además conocer muy bien los factores psicológicos asociados a los tratamientos no es lo mismo una cirugía por un tumor germinal que puede ser una cirugía de ovario que una cirugía de una amputación de una extremidad entonces la cirugía oncológica tiene un papel sumamente importante en cuanto al tratamiento y pronóstico de estos pacientes y por lo tanto requiere un análisis y un estudio muy claro de los aspectos psicológicos y sociales familiares considerando esos aspectos de los que hablábamos al inicio de cómo se comporta el adolescente con la familia cómo se comporta con los pares y qué tipo de actividades tiene con respecto a su escolaridad inclusive o bien a su trabajo saber que la radioterapia y la quimioterapia va a dejar secuelas importantes a nivel funcional de esterilidad o bien de desarrollo óseo o que puede tener efectos sobre el corazón o sobre el hígado o sobre el sistema renal y por lo tanto entonces la quimio la radio nos va a dejar otro tipo de efectos secundarios junto con el tipo de cirugía que se realice y como sabemos muchos de ellos sobre todo los tumores del sistema nervioso los tumores óseos y los tumores germinales combinan tanto la cirugía la radio y la quimioterapia o inclusive a veces hormonoterapia e inmunoterapia para poder ofrecer una sobrevida adecuada y en algunos casos como lo estamos empezando a ver hacer trasplante de células hematopoyéticas en las leucemias y en algunos tumores germinales se está empezando a utilizar con una gran oportunidad de supervivencia para estos pacientes entonces el trabajo ecológico junto con este equipo interdisciplinario que formamos psicooncología y que consideramos junto con los cirujanos y con los oncólogos nos enfrenta a un camino muy interesante de actividades de investigación porque ese es parte del objetivo que se busca con SLAOP es empezar a hacer investigación sobre esa población que estudiamos que trabajamos que hacemos intervención que hacemos algún tipo de evaluación porque ese es el futuro de las posibilidades de tratamiento que ofrecemos para estos pacientes pero ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? justamente que a partir del año de 2020 al inicio se presenta esa pandemia que es una situación totalmente inusual para todos nos tomó de sorpresa a todo el mundo completito y nos mostró un reto muy interesante para incrementar medidas de cuidados y prevención de las complicaciones que puede tener esta población oncológica y casi todos los que trabajamos en un hospital oncológico o que vemos pacientes con cáncer sabemos que los principales problemas del adolescente un adolescente así como paciente oncológico sin pandemia es no me quiero bañar no quiero comer no me quiero limpiar los dientes no me quiero lavar los dientes tres, cuatro, cinco veces al día que sabemos que ese es un factor importante para la mucositis que duele mucho y que es muy difícil de tratar y entonces el adolescente hoy ha tenido que cambiar este tipo de aspectos conductuales emocionales que se llaman hábitos ante la pandemia nos costó mucho trabajo seguramente a todos los que estamos en este ambiente cambiar estas medidas de autocuidado enseñar a los padres a modificar sus hábitos y sus comportamientos ante algo totalmente inesperado por lo tanto estos pacientes pueden ser y lo son muy susceptibles a enfermedades infecciosas que es la causa de las mayores complicaciones que hay en oncología pediátrica que se hace más vulnerables emocionalmente porque a ningún niño le gusta estar internado tres semanas por una mucositis grado tres o grado cuatro por el dolor por las complicaciones y que además sabemos que esto aumenta la mortalidad entonces cómo hacerles entender los cambios y las necesidades ante toda esta situación cuando empezamos a estudiar esto del cáncer y la relación con el COVID-19 y luego nos enfrentó a un periodo de cuarentena muy particular que es extremo seguramente para muchos de nuestros pacientes cuando estaban hospitalizados lo primero que les molestó fue no poder recibir visitas porque en todos los hospitales se hizo la restricción importante en cuanto al número de visitas en cuanto al cuidador primario el tiempo de cuidado el tiempo de compañía si estaban en casa la cuarentena fue algo extraordinariamente molesto para ellos porque a esa edad acuérdense la etapa de sargo yo me gusta salir tenés reuniones con mis amigos etcétera y entonces empezaron a tener cambios muy importantes en conducta emocionales de interacción familiar de interacción social y los llevó a muchas complicaciones y qué repercusiones tuvo eso pues dependiendo del ambiente con el paciente el cuidador la familia y con los profesionales los pacientes empezaron a discutir con enfermería y con los médicos cuando estaban hospitalizados a tener muchos conflictos para seguir indicaciones esto que llamamos adherencia terapéutica empezó a haber muchos conflictos con el personal de salud y entonces tuvimos que hacer intervenciones pero además no metieron en problemas porque los psicólogos por cuestiones de la misma condición del COVID dejamos de asistir al hospital a hacer intervenciones presenciales y empezamos a hacer el uso de las videollamadas o de la intervención vía computadora y eso vamos a practicar un poquito más adelante y entonces el trabajo se tuvo que modificar en el hospital en la casa en la comunidad lo demás algo sumamente importante que también fue un gran problema es como veíamos a los pacientes en cuidados paliativos en atención domiciliaria fue un cambio impresionantemente diferente a lo que estábamos acostumbrados yo recuerdo que en el caso de nosotros salíamos el equipo completo el médico la enfermera el nutriólogo del psicólogo a visitar al paciente a su casa cuando estaba en fase final pero ante esto dejamos de hacerlo y entonces tuvimos que recurrir nuevamente a la atención vía virtual entonces ¿qué tenemos que hacer? enseñarle a los pacientes que es sumamente importante su autocuidado y primero hay que controlar el miedo a la infección muchos jóvenes y muchos adultos jóvenes le tenían pánico a salir le tenían miedo impresionante a moverse de su casa a ir al hospital a recibir el tratamiento bueno inclusive hasta ir a revisión del catéter porque eso generó mucho estrés y confusión por el manejo de la información de la prensa a la televisión etcétera y obviamente pues también vimos la verdad hubo un incremento la mortalidad de la población lo cual a todos nos preocupaba pero era diferente cuando había control de esa información y sobre todo si contábamos con una actitud y una estrategia de afrontamiento diferente la mayoría de los efectos negativos que tuvimos en estos problemas fueron problemas afectivos conductuales porque era una imposición y se vivió como una restricción de la libertad hubo quien escuché decir es que me tienen encerrado es que estoy prisionero en el hospital no me dejan salir y obviamente vivirlo de esa forma genera mucho enojo genera mucho conflicto y obviamente lo que tuvimos que hacer fue enseñarles que esa cuarentena era voluntaria eso les generó menos ansiedad y menos complicaciones y como había que manejar esto pues obviamente si te vas corres el riesgo de entonces tienes que hacer esto e irles creando esa conciencia del control personal y familiar para evitar esto igual las familias se molestaron muchísimo porque no podían recibir visitas porque no podían cambiar de cuidador y obviamente fue muy difícil porque tuvimos que adaptar todas las condiciones de los hospitales con suministros adecuados para el cuidado todos hemos tenido que utilizar bata hemos tenido que utilizar este gogles este cubrebocas especiales equipos especiales de protección y todo esto implicó estrés y ansiedad y luego todo el mundo nos decía quédate en casa el quédate en casa era aislarse aislarse si lo decían hay que lavarse las manos todo el tiempo que sea posible y además 20 segundos con agua y jabón y generalmente los jóvenes nada más se mojan las manos en el agua sin jabón y ya se las lavaron si porque era era la costumbre anterior y hoy teníamos que aprender a usarlo con esta técnica especial de lavar los dedos el pulgar etcétera tuvimos que aprender a limpiar las superficies yo me acuerdo que antes el ratón y mi computadora jamás lo limpiaba hoy lo tienes que limpiar diario entonces tuvimos que cambiar muchas actitudes y los chicos no lo hacen sabemos y lo reportaron en varios estudios que el uso del celular y de la tableta que es el contacto con las manos es que genera mayor cantidad de infecciones y si usted le preguntan a los jóvenes que traen celular cuando lo limpian pues nunca y hoy tuvieron que aprender a hacer este tipo de cambios de actitud teníamos que estar lejos ahora ya no nos podemos apapachar como antes ya extrañamos dar un abrazo extrañamos sentirnos cerca el contacto físico sí y tenemos que aprender a escuchar información adecuada y desgraciadamente los vídeos de comunicación no siempre son lo mejor y tampoco los que aparecen en las redes sociales y tampoco lo que nos dicen los vecinos porque generan más ansiedad y más temor y obviamente esa situación del paciente oncológico pues saben porque es una situación muy importante en cuanto al riesgo de esta población tienen que implementarse disciplinas muy estrictas tiene que haber continuidad del tratamiento no se debe suspender el tratamiento oncológico no puede esperar y sabemos que en muchos lugares hubo retraso en la aplicación de tratamientos hubo cambios en las rutinas y creo y espero no equivocarme esto no incrementó la mortalidad pero sí genera efectos secundarios importantes tenemos que hacer que ese elemento estricto sea adecuado para ellos porque así evitamos contagios cuando hemos dejado ir un paciente a casa las indicaciones son no salir no recibir visitas no tener mascotas cercas porque esto implica mayor riesgo para ellos y esa intervención psicosocial implica reeducar y modificar todo nuestro estilo de vida que ha sido lo que ha ocurrido en los últimos 15 meses y tener actividades recreativas pues resulta ser bien difícil porque qué cosa es lo que puedo hacer encerrado en casa y para un adolescente es como sentirse como león enjaulado dan vueltas y vueltas y vueltas y no encuentran qué hacer y uno les pregunta qué quieres hacer no sé en qué te gusta divertirte no lo sé y empieza a ver toda esa esa complicación ¿qué tenemos que hacer? primero identificar los problemas médicos psicológicos y sociales por cada caso acuérdense cada uno es diferente por el diagnóstico por el tratamiento etcétera establecer rutinas diarias de acuerdo a la edad y a su condición física les podemos ofrecer que estén con la gente que más quieren que tengan distracciones juegos de mesa leer cuentos música ejercicios bailar jugar cartas hacer hijos etcétera tener actividades académicas que no a todo el mundo le gustan ¿no? siempre decíamos estudiar matemáticas me decían no eso no mejor otra cosa y ahora pues lo que antes no nos gustaba mucho que era el entrenamiento virtual tiene objetivos específicos y tiempos concretos porque el uso de la tecnología como son las tabletas y los celulares para juegos y para otro tipo de actividades se ha convertido también en un problema yo tengo un grupo de pacientes con nuestro sarcoma todos ellos son cinco que se hicieron muy amigos y se la pasan chateando en el celular hasta las dos tres de la madrugada y ese es un problema porque todos tienen insomnio y todos tienen malos hábitos para dormir y está causando otro tipo de complicaciones importantes para poder demostrarles que eso es un problema tenemos que hacerlo como es la actualidad hacer estrategias psicológicas basadas en evidencia que sean centradas en el paciente pero sobre todo en la persona ¿por qué la persona? porque es un adolescente o es un adulto joven no es un paciente solamente oncológico sino es una persona con características particulares de desarrollo de planeación de su vida de estudios de sexualidad de interacción con las personas y obviamente representa una oportunidad de crear modelos diferentes modelos que nos permitan ofrecerles a esta población características diferentes desde el punto de vista de este equipo y estamos como equipo expuestos a situaciones emocionales muy extremas hemos tenido pacientes y cuidadores que son muy enojones muy agresivos que se ponen violentos en el hospital o que inclusive en casa llegan a tener problemas en la dinámica familiar hay mucho agotamiento físico y emocional eso que llamamos sobrecarga o desgaste emocional o malestar emocional que no es un trastorno psiquiátrico sin una reacción normal ante esa situación que estamos viviendo y sobre todo que tenemos problemas para comunicarnos entre nosotros las malas noticias siempre se han convertido y son una 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 limitación para poder interactuar en forma especial y ahora con esto del COVID pues es un estresor mayor porque sabemos todo lo que nos dicen conocemos todas las condiciones y en cada país es diferente por ejemplo aquí en México estamos ahora entre el amarillo y el verde desde el punto de vista administrativo aunque la realidad todavía tenemos muchos casos sé que en Brasil están con una tercera ola sé que en Argentina también hay algunos problemas y entonces cuando uno escucha ese tipo de información se convierte en un estresor importante entonces este equipo este equipo interdisciplinario necesita información muy real concreta específica saber cómo debemos trabajar juntos para ofrecerle eso que llamamos calidad en la atención y calidad de la vida de nuestros pacientes la comunicación debe ser eficaz y rápida y sobre todo asertiva recordemos que la comunicación con verdad y con asertividad es lo mejor para un paciente eso todo en esta etapa del desarrollo y eso nos invita a que hagamos protocolos de intervención por patologías por edades y empezar a registrar todos esos cambios que se van a presentar ante ellos sabemos que esa buena comunicación mejora la eficiencia de la gestión del tiempo mejora los hábitos reduce los síntomas que puedan estar presentes aumenta la satisfacción de la atención y la relación que existe en la familia y en el hospital y va a mejorar el clima emocional social con el equipo y con los padres y va a tener una efectividad adecuada para podernos sentir bien entonces este equipo de salud ¿qué requiere? comunicación afectiva y efectiva hay que hablar con cariño pero con claridad para no ser agresivos y no generar confusión fortalecer las estrategias de afrontamiento de los chicos y aumentar el autocontrol apoyo emocional enseñarles técnicas de relajación vía virtual ha sido excelente ahora hay muchos videos caricaturas música los psicólogos hemos desarrollado un montón de cosas ustedes se meten a buscarla hay muchas cosas y todas son adecuadas y hay que buscar que es lo más adecuado para cada edad y sobre todo hacer códigos especiales que puedan ser importantes para estos pacientes afortunadamente no todos los hospitales oncológicos tuvieron pacientes COVID pero otros sí y también tuvimos muchos problemas para poder ser atendidos y otra cosa que no debemos olvidar es el personal que los atiende estos turnos de personal hay que darles evaluación seguimiento por su desgaste físico y emocional sabemos perfectamente bien que se ha reportado el desgaste de enfermería de médicos que no solamente por la atención al paciente con cáncer que ya es suficiente estresor sino ahora es cáncer y COVID y luego la otra situación ha sido cuando algunos de nuestros compañeros han muerto justamente por esta misma condición entonces eso nos genera lo que llamamos crisis y la crisis la crisis emocional son justamente la pérdida del control en donde no sabemos qué hacer donde tenemos conflicto entre nosotros mismos y con las demás personas y con el ambiente y fíjense qué interesante es eso que llamamos crisis pues es como lo percibo yo al problema si para mí el problema lo percibo como algo muy malo me va a generar crisis pero si yo tengo una reacción adecuada diferente de afrontamiento de control etcétera esa percepción de la crisis cambia y por lo tanto va a tener un sentido de seguridad y de control ante lo que estamos haciendo la ansiedad y la depresión fue lo más común si se presentaron estas dos condiciones como parte de las ideas las creencias justamente la percepción de lo que estaba sucediendo ante la información y las posibles amenazas y empezamos a presentar estrés ansiedad somatización miedo como una característica propia de la cuarentena y de esta situación que no tenía fin y no tenía fin y que aún no tiene fin y que tenemos que saber cómo enfrentar el resto del tiempo muchos de nuestros pacientes de adolescentes y adultos jóvenes ya llevan un año en tratamiento ya se adaptaron a eso y los que apenas van empezando tendrán que aprender a afrontar correctamente esta situación y a recibir el apoyo emocional adecuado nuestra tarea es identificar entonces la ansiedad como una reacción emocional normal ante la pandemia y empezar a describir algunas estrategias para poder controlar y manejar esta situación una vez que identificamos los síntomas que pueden ser muy desagradables para los jóvenes porque siento como que no respiro como que se me sale el corazón y empiezan a tener miedo de que si me voy a morir y no tienen nada grave simplemente es parte de ese síntoma de la ansiedad y obviamente tendremos que explicarles que es algo normal ante la condición de salud que no es otra cosa más que su enfermedad el efecto de fármacos y ahora el COVID-19 y tratar de mejorar esas preocupaciones excesivas que pueden generar sufrimiento y distrés excesivo y justamente la parte cognitiva de esta respuesta es justamente me voy a morir me voy a contagiar voy a contagiar a mi familia mucho miedo hay ese aislamiento emocional y este acompañado de irritabilidad se va hacia la casa hacia el hospital y entonces no interactúan con los médicos recuerdo muy bien hace unos días uno de los oncólogos me decía es que este paciente no quiere hablar con nadie no quiere expresar cómo se siente qué necesita y era parte justamente de una reacción de ansiedad y la otra parte importante que es la tristeza que llamamos también depresión si tenemos que hacer muy clara la diferencia entre lo que es depresión mayor y síntomas depresivos que no es lo mismo entonces que la depresión mayor en la población en general se presenta en un 5% y que los síntomas depresivos pueden estar el 20% de la población y que es más frecuente en las mujeres y curiosamente los niños o los adolescentes y adultos jóvenes con cáncer esta característica estadística se mantiene la gran mayoría de los jóvenes tienen muy buena resiliencia son muy fuertes tienen estrategias y entonces uno tiene que aprovechar eso para sacarlos adelante saber que su tristeza sus problemas de dormir de alimentación de concentración etcétera son los más comunes pocos pacientes en realidad tienen ideación suicida o pensamientos de muerte sin embargo si esta situación emocional fuera muy intensa hay que enseñarles que pueden acudir a psicooncología los servicios de psicooncología en los hospitales y servicios de oncología deben estar las 24 horas del día dispuestos ahora que ya estamos en la fase de comunicación electrónica es más fácil porque si yo necesito ver a un paciente a cualquier hora le marco por una videollamada y puedo atenderlo sin mayor problema en algunas instituciones hay teléfonos oficiales de las secretarías o ministerios de salud para la atención emocional por coronavirus y entonces esto es otra herramienta y otra oportunidad para poderlo hacer tenemos que desarrollar modelos de intervención muy claros con contacto presencial en línea o vía telefónica no más de tres sesiones de 30 minutos aquí rompemos muchos de los esquemas previos que teníamos podemos hacer intervención individual breve semiestructurada aplicar escalas sencillas para poder evaluar el efecto que tiene la técnica terapéutica en forma rápida y sobre todo como el objetivo que tenemos es prevenir o disminuir estos síntomas que son muy comunes en la población que estamos viendo me llamó mucho la atención encontrar este artículo por eso lo quise compartir con ustedes porque este este grupo de Reino Unido nos habla de cómo los pacientes y los psicólogos tuvimos que hacer cambios importantes en la atención ante el COVID-19 y lo que estamos haciendo ellos refieren que desde el inicio de la pandemia cambiamos muchísimo nuestra forma de trabajar pero seguimos ofreciendo terapia supervisión capacitación clases y toda distancia con un buen método y cumpliendo las directivas del aislamiento hemos adaptado todas las estrategias todos nuestros modelos de intervención porque justamente esa interrupción que hubo en los servicios de oncología tuvo que ser superado para poder mejorar estos cambios y estamos hablando de un hospital grande de un país de primer mundo que hizo muchas cosas en las cuales cambiaron a sus psicólogos para el trabajo a distancia que el personal también se adaptó a estos cambios y que a pesar de los desafíos ellos lograron cambios y resultados muy importantes esperando que esto cambie los médicos observaron mejoría a sus pacientes ante la terapia sin necesidad de regresar al hospital porque sabemos que para muchos jóvenes regresar al hospital es donde les operaron es donde les hicieron algo muy desagradable y esto representó una herramienta muy adecuada y eso es muy curioso no sé si ustedes alguna vez han vivido eso de que los pacientes no quieren volver al hospital no quieren regresar para las consultas de vigilancia o para el tratamiento o para los estudios de imagen y curiosamente esto favoreció la conducta de estos pacientes algunos pacientes han sido capaces de apoyar a otros amigos hace una semana había una chica que tiene un osteosarcoma y que me comentó que ahora es novia de otro niño que conoció con leucemia en el hospital y son novios virtuales se comunican a través de las redes sociales y videollamadas y tienen una relación de noviazgo muy bonita como de de tipo fantasía no se ven no se tocan pero tienen una relación emocional muy interesante y entonces este es un factor interesante porque tuvieron ese impacto por el COVID-19 y su experiencia les permite manejar mejor la incertidumbre del cáncer y la incertidumbre que representa también el COVID-19 para muchos pacientes esto ha sido algo muy valioso lejos de ser un problema les dio herramientas para superar muchas otras cosas y obviamente una de las cosas que me llama mucha atención es que los psicólogos si uno de los psicólogos refiere que los pacientes han dejado atrás el impacto en la incertidumbre del cáncer y tiene un sentimiento de gratitud por el tratamiento que reciben y estar físicamente bien o sea como que el tener cáncer en esta etapa del desarrollo le sirvió para fortalecer su personalidad sus estrategias de afrontamiento y el COVID-19 lo enfrentan de una forma más sencilla y más tranquila y por lo tanto entonces esto también ofrece esas herramientas para la población que es más vulnerable como los jóvenes con cáncer y también sabemos que este tipo de terapia puede darnos ventajas o desventajas dependiendo del tipo de condición del que estemos hablando si son reacciones de ansiedad o depresión no tan severas los resultados que podemos ofrecer son muy buenos y obviamente también algo que obviamente los invito a que todos hagamos porque todos estamos en países diferentes es que las futuras comparaciones que hagamos con respecto a los servicios que dimos antes y después del COVID-19 son muy interesantes y tenemos que ponerles esas características de los resultados y de rutinas que tuvimos antes y después cómo se recuperaron cuáles complicaciones hubo qué tipo de alteraciones se presentaron y eso es un camino nuevo de consideración para los recursos los costos y beneficios que aún son desconocidos creo que una de las cosas que siempre hemos platicado en SLAOP y en otros lugares es que el trabajo de psicooncología reduce los costos y aumenta los beneficios para el paciente con cáncer hoy ante esta pandemia del COVID-19 tenemos que hacer un análisis del antes el después para ver qué tanto realmente nuestra actividad interdisciplinaria beneficia a nuestros pacientes y a nuestras instituciones y esto es algo que me ha gustado mucho utilizar desde que empezamos esto creo que lo que hacemos hoy este grupo de equipos de salud en todo el mundo no solamente en un país en particular es la más grande expresión de amor que le tenemos a la humanidad los seres humanos hemos aprendido que el amor a nuestro trabajo el amor a nuestros pacientes es algo que habíamos dejado a un lado y hoy estamos retomando esa esa fortaleza muchas gracias muchas gracias José la verdad que un placer escucharte y cuantas reflexiones que en las que supongo que todos nos sentimos identificados en esta época los jóvenes que están en tratamiento tienen como esa ambivalencia como vos mostraste estas partes de por ahí vemos más ansiedad más depresión ¿no? y de acción suicida que antes pero también toda esta otra parte que mostraste dejamos las preguntas para el final yo tengo pero vamos a dejarla para el final y le damos la palabra a Elisa para que presente Amanda ¿no Elisa? sí un momento por favor ok ok desculpa estaba aquí estaba aquí estaba aquí con un problema no acceso al nuestro webinario aquí pessoal yo quiero como como yo como yo hice con José Mendes me gustaría de presentar Amanda como la persona que tuve la oportunidad de conocer muy joven una joven muy especial que sale leo de Brasil fue para Espanha hacer aprender más la psico-oncología estudiar aprender crecer y una cosa muy importante fue que Amanda hizo una parcería con nosotros del Instituto Boldrini y pude hacer su tese de doutorado con la investigación de las madres y de los pacientes con cáncer no Boldrini institución donde trabajaba yo trabajaba y tuve la oportunidad de conocer esta pesquisa paso a paso la dedicação la abrangencia del estudio fiquei muy encantada con Amanda y desde aquel momento yo dije que iríamos continuar de alguna forma haciendo trabajos conjuntos sea en la institución formación de profesionales cuando tuve la oportunidad de estar con tu trabajo pronto Amanda invitei para ir a Isla op estivemos en la op en paulo y pienso que Amanda es una persona muy importante para agregar al comité psicossocial también de la op está invitada porque porque tiene un trabajo de investigación también en la sociedad brasileña de psicología acaba de assumir la coordenación del comité de estudos y de investigación y es una persona que está trabajando en la universidad como mestre de la Pontifície Universidad Católica de Campinas y tiene llevado las cuestiones de la psicología de la salud y de psicología y su doutorado en la Universidad Complutense de Madrid y está ahora junto con nosotros en la Sociedad Brasileira de Psicología como dije en el comité de investigación y espero que possamos estreitar nuestros lazos de parcería también en la Isla Op porque tú tienes mucho a contribuir con nosotros y me sinto muy agradecida por estar acá con nosotros por ter aceito nuestro convite estreitando nuestros lazos profesionales y de amizade bienvenida y se me esqueci de alguna cosa Amanda por favor complemente gracias Elisa por la invitación por estar aquí hablando y al mismo tiempo escuchando tanta gente con tanta experiencia y voy a compartir una una investigación que hicimos con las familias en distintos momentos del tratamiento esto voy a hacer breve vale para tener tiempo también para las preguntas y dudas esto es parte de una investigación más amplia que hicimos también con los niños los adolescentes pero solo voy a presentar aquí la parte de las familias entonces hemos medido el ajuste psicológico de las familias en distintos momentos del tratamiento aquí bueno no sabía que elisa iba a presentarme entonces paso eso solo quería resaltar para los que quieren entrar en contacto de alguna manera hay aquí abajo el enlace de mi research gate bueno para introducir un poco el tema sabemos que el cáncer infanto juvenil aún es la segunda causa de muerte de niños y adolescentes en todo el mundo aunque las tasas de supervivencia actualmente son elevadas más de 80% en los países desarrollados y más de 70 aquí en Brasil todavía tenemos ahí muchos niños y adolescentes que van a falecer por esta enfermedad y por otro lado entendemos como ajuste psicológico todas las habilidades adaptativas en el ámbito personal escolar y social y al mismo tiempo este ajuste psicológico se determina como un proceso de afrontamiento a través del tiempo a todas las demandas del entorno es distinto de una ausencia de psicopatologías o sea es posible que el individuo todavía presente sufrimiento pero al mismo tiempo presente buen ajuste psicológico porque va a afrontar todas las demandas del tratamiento durante un buen tiempo entonces hablando un poco de ajuste psicológico en la psicooncología pediátrica sabemos que la bibliografía relata un buen ajuste psicológico de los niños con cáncer de manera general incluso algunos mejoran en algunas habilidades tenemos incluso algunos que tienen ahí un crecimiento postraumático derivado del tratamiento oncológico pero para los padres la bibliografía es poco consistente algunos estudios relatan que los padres se ajustan bien y otros dicen que no que hay una parcela significativa que presenta psicopatologías de cualquier manera hay pocas investigaciones sobre el ajuste psicológico en la situación de recibida de cáncer y eso es lo que hemos intentado medir aquí hay poquísimos estudios sobre la recibida porque primero que no hay tantos pacientes en recibida por lo que es muy bueno pero por otro lado también hay mucho rechazo de sus pacientes y sus padres para participar de estas investigaciones y tenemos una cuestión de investigación que es cuál es el impacto de la recibida que trase resultados inciertos un posible mal prognóstico cuál es el impacto en el ajuste psicológico de los padres también tenemos una escasez de estudios brasileños de manera general tanto en una situación normal de tratamiento oncológico y todavía más para la situación de recibida entonces nuestros objetivos fueron investigar comparar las diferencias en ajuste psicológico en tres grupos el primer grupo que hemos llamado de grupo uno es el grupo de niños que están en recibida y hemos evaluado sus padres el segundo grupo que llamamos de G2 es el grupo de supervivientes y sus padres hemos evaluado solamente los padres aquí y el tercer grupo que es un grupo de comparación es el grupo control llamado de G3 que es un grupo compuesto de niños sanos o sea sin ninguna estadia de cáncer los supervivientes tenían que estar al menos dos años sin tratamiento activo pero nuestros participantes de manera general estaban como media cinco años sin ningún tipo de tratamiento también hemos evaluado algunas asociaciones entre variables sociodemográficas y médicas con el ajuste psicológico de los participantes entonces como variables sociodemográficas hemos medido género edad estado civil escolaridad renta familiar y variables médicas hemos medido tiempo de tratamiento tiempo desde el diagnóstico número de recibidas sufridas diagnóstico y tiempo en que está en la situación actual o sea tiempo en que está en la situación de recibida o tiempo en que está en la situación de supervivencia y también nuestro tercer objetivo fue evaluar el clima familiar y apoyo social y su asociación con el ajuste psicológico de las familias entonces con estos tres objetivos en mente hemos reclutado los participantes que eran padres de niños con edad entre 6 y 14 años porque esta edad porque era la edad de los instrumentos que hemos utilizado con los niños pero aquí solo voy a presentar los resultados de los padres entonces en el G1 que es el grupo de recibida teníamos 32 padres de niños y adolescentes brasileños que estaban en situación de recibida de cáncer en el G2 teníamos 75 padres de niños y adolescentes brasileños sin tratamiento activo para la enfermedad y en G3 76 padres de niños adolescentes brasileños sin historia conocida de cáncer el grupo control o grupo de niños sanos para evaluar el ajuste psicológico y las medidas de asociación hemos utilizado cinco instrumentos el primero es un cuestionario sociodemográfico y médico construido por nosotros que tenía informaciones que los padres rellenaban y luego comparamos nosotros comparamos estas informaciones con el informe médico para confrontar las informaciones también hemos utilizado las escalas B la escala de ansiedad y depresión el FES que es una escala de clima familiar hemos utilizado solamente la subescala de cohesión puesto que la cohesión familiar es está relacionada con altos niveles de ajuste psicológico según la bibliografía y es un factor de protección el SSL es 90 que es una escala de síntomas psicopatológicos y por fin la escala Norbeck que es una escala de apoyo social y mide la cantidad de apoyo que la persona recibe y su satisfacción con el apoyo recibido nuestro procedimiento fue la traducción de los instrumentos porque algunos no teníamos en portugués entonces hemos realizado la traducción y luego la translation como una forma de garantizar una traducción adecuada hemos recogido los datos en dos hospitales de referencia para los grupos de cáncer y en tres escuelas públicas para el grupo control este grupo control tenía el mismo nivel socioeconómico de los grupos con cáncer y también vivía en las mismas ciudades que los grupos con cáncer todos los padres firmaron el término de consentimiento y la aplicación en cada uno de ellos de todos los instrumentos fue una aplicación individual bueno nuestros resultados muestran lo siguiente en los padres para los padres de niños recibidos de cáncer hemos observado diferencias estadísticamente significativas en relación a los demás grupos como relación a depresión obsesión compulsión y mayor intensidad de síntomas estos padres presentaban más depresión que los padres del grupo control y también que los padres de supervivientes más obsesión compulsión y mayor intensidad de síntomas de manera general que los padres de supervivientes o que los padres del grupo control como relación a la cohesión familiar se me olvidado poner aquí los padres sí se me olvidado poner aquí los padres del G2 ellos no presentaron ninguna diferencia significativa en relación al grupo control o sea tenía un ajuste equiparable a los padres del grupo control para la cohesión familiar hemos visto que estaba relacionada a todas las medidas de ajuste psicológico en todos los grupos o sea que a mayor cohesión familiar mejor ajuste psicológico de los padres en todos los grupos para el apoyo social no hemos encontrado ninguna relación significativa con ninguna variable es decir que no un mejor ajuste no estaba relacionado a más apoyo como relación a las variables sociodemográficas hemos visto que en el G2 el G2 es el grupo de padres de supervivientes para estos padres el estado civil sin pareja era un factor de riesgo porque estaba relacionado a más ansiedad más depresión mayor gravedad de síntomas emocionales y mayor intensidad de síntomas emocionales para estos mismos padres de supervivientes un menor nivel educativo estaba relacionado a más depresión y una mayor edad de los padres también a mayor depresión y una menor renta familiar para los padres de supervivientes también estaba relacionada a más ansiedad de manera general entendemos que padres que están en vulnerabilidad social son padres que también están en mayor riesgo de ajuste psicológico para para los padres del G1 que son los padres de niños en recibida de cáncer hemos encontrado solamente la edad del niño como un predictor de peor ajuste psicológico cuanto menor la edad del niño más ansiedad más depresión más gravedad mayor gravedad de los síntomas emocionales y mayor intensidad de estos síntomas y para las variables médicas no hemos encontrado ninguna relación significativa con ninguna de las variables de ajuste tanto para los padres de niños en recibida cuanto para los padres de niños supervivientes no hemos encontrado ninguna relación de estas variables entonces vemos que de manera general los padres de niños en recibida de cáncer presentan un menor ajuste psicológico y son un grupo que está en riesgo psicológico esto porque probablemente la amenaza de muerte es más palpable y ellos afrontan una mayor cantidad de estresores y un tratamiento más agresivo por otro lado podemos pensar en un paradigma de indefensión aprendida en que estos padres sienten que tienen menos posibilidades de control de los resultados del tratamiento y también una incertidumbre en relación al pronóstico del niño y por eso podrían entrar ahí en depresión o con síntomas depresivos clínicamente significativos para los padres de niños supervivientes hemos encontrado un ajuste similar al grupo control o sea que ellos se adaptan bien a las demandas del tratamiento y podemos pensar entonces que un único tratamiento oncológico no es tan traumático como suponíamos y que tanto los padres como los niños tenemos también los resultados de los niños se adaptan bien a esta situación la cohesión familiar ha mostrado que tiene un efecto protector bastante importante y que incluso la propia situación del cáncer puede contribuir con el desarrollo de una relación más íntima dentro de la familia por el hecho de estar mucho más tiempo juntos de estar con la rutina afectada eso puede acabar teniendo también un efecto protector con respecto al apoyo social no hemos encontrado relación con el ajuste de los padres y puede ser que no hemos encontrado esta relación porque la cantidad e intensidad de estresores en la rutina oscurezca el efecto protector por otro lado también algunos autores señalan que tal vez no sea la cantidad de apoyo que es más importante sino la calidad y que teníamos entonces que evaluar la calidad del apoyo y eso y eso es para investigaciones futuras entonces podemos tener como consideraciones que tenemos que pensar en intervenciones específicas dirigidas a padres de niños en residuos que estos padres están en riesgo psicológico y necesitan de algo específico para ellos incluso nuestros resultados relacionados a los niños en residuos muestran que los niños se adaptan bien pero que los padres no o sea son ellos los que necesitan más de nuestra atención también podemos pensar en desarrollo de protocolos de intervención para grupos de riesgo como he dicho grupos que están en vulnerabilidad social que son grupos que también están en riesgo de desarrollar psicopatologías y problemas de ajuste también por último podemos pensar en una mejor formación de los psicólogos hospitalarios brasileños para evaluar y desarrollar intervenciones específicas a los pacientes oncológicos y sus familias puesto que la psicología hospitalaria brasileña todavía es algo poco discutido en las universidades y que nuestros psicólogos no tienen una formación específica muchos van a trabajar en hospitales sin tener una especialización en psicología hospitalaria y mucho menos en psicología entonces también podemos pensar en una mejor formación de estos profesionales y agradezco por vuestra atención aquí está mi correo electrónico si tenéis alguna duda o algún comentario o algún cambio de información o sea lo que quieres estoy disponible vale agradezco estoy ahí abierta a los comentarios dudas muchas gracias amanda por toda esta trazer esta experiencia y reflexiones yo pienso que la formación es fundamental porque es una realidad muy difícil trabajar en oncología pediátrica tenemos que treinar profesionales entonces yo pienso que los cursos de especialización que hoy tenemos en brasil te ayudado un poco ya para tenemos profesionales más formados con mayor capacitação porque es una modalidad muy importante tenemos que saber trabajar con cuestiones de duelo con cuestiones importantes de la muerte y esta es una cuestión muy importante para quien va a hacer trabajo hospitalario como tú dices los pacientes en recidiva el estrés es muy mayor las cuestiones de ansiedad el miedo de la muerte los padres también entonces esta sobrecarga de experiencias difíciles fica muy claro en tu pesquisa investigación la cuestión de la énfasis que tenemos que tener con los pacientes que presentan la segunda o tercera recidiva porque hay una sobreposición de situaciones emocionales muy difíciles y puede desencadenar depresión lo que puede no tener acontecido en el primer momento entonces los los fatores de riesgo y los fatores y las intervenciones tienen que ser más constantes y seguir este paciente muy cerca de su realidad como como dice José Mendes yo estaba comparando que la recidiva es una situación de nuevo una experiencia difícil catastrófica con muchas angustias con mucho miedo con mayor riesgo de muerte este es el problema como la situación que estamos viviendo con la pandemia como dice José Mendes también que la pandemia trae una exacerbación de estos sentimientos intensificaron los medos el isolamiento es necesario y el paciente tiene que venir al hospital para su tratamiento su radioterapia y los medos aumentan y yo estaba cuando empezamos este webinario estaba hablando de nuestro querido amigo doutor Arturo que es un gran oncologista y yo estaba pensando en la cuestión de cuando un profesional morre así como cuando una criança o padre morre de COVID el miedo se intensifica entre las personas lo desamparo la perda del médico de su referencia en este momento de COVID José Mentes después yo gustaría que usted pudiese decir si tu teve alguna experiencia de un médico de su servicio pero yo pienso que Arturo vivía en Puebla él era el médico de referencia para todas aquellas crianças y pienso la situación de desamparo vivida la dificultad de hacer una transición para otro médico nosotros tenemos visto esto acá también cuando se muere el médico de referencia trae muchos problemas y el miedo también se aproxima de la realidad de esto puede acontecer conmigo también entonces toda la cuestión es también un trabajo para los psicólogos de educación para la muerte los profesionales tienen que estar preparados en saber lidar con los duelos que toda la situación de enfermedad trae y estas contribuciones e investigaciones contribuí para que possamos establecer protocolos más sistematizados para una conduta más adequada una intervención más efectiva como José Mendes delineó ha gustado mucho porque el COVID es una incógnita es algo muy nuevo y no se hay pesquisa como tú disse en la recidiva no 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 sabemos mucho por los caminos vamos seguir no entonces estamos aprendiendo junto aprendiendo con la experiencia creo que COVID es una gran experiencia para todos nosotros por eso yo pensé para este webinario trazer estas dos cuestiones muy importantes en la psicología la cuestión de los adolescentes y adultos jóvenes que es una población muy poco estudada también se habla más de niños que de adolescentes hay pocas intervenciones apropiadas espacio hospitalario para adolescentes también José Mendes entonces pensamos que es un momento de pensar este grupo de jóvenes principalmente con la pandemia que es un tema actual y tuas contribuciones fueron muy importantes así como los pacientes de recidiva que tenemos que pensar también estrategias para amenizar entonces yo estaba aquí haciendo una serie de comentarios y quiero ver si hay preguntas en el chat yo tenía una pregunta porque no veo preguntas no sé si yo no las veo no hay pero mientras que van surgiendo tenía una pregunta para José felicitar la manda porque es una investigación espectacular la verdad que súper enriquecedora pero tenía una pregunta para José en relación a que estamos nosotros por lo menos aquí viendo mucha más ideación suicida conductas de auto de daño de lastimarse y quería consultarles si ustedes allá también con esto del COVID aparecía más y cómo qué intervención realizaban porque a nosotros nos está pasando que es complejo acceder a una consulta psiquiátrica y cómo ustedes trabajan si tienen una intervención protocolizada en esos casos bueno eso quiero avisar que acá me avisan a mí perdón una cosa dice que está deshabilitado el chat si lo pueden arreglar yo pensé que me aparecía a mí solamente pero me avisa Leticia que está deshabilitado por ahí pensé que estaba habilitado mientras que José contesta porque por eso no aparecen preguntas supongo porque fue tan interesante las dos presentaciones que debe haber un montón pero bueno yo quería aprovechar mientras José tu experiencia claro si con todo gusto la verdad es que del grupo de adolescentes que tenemos acá en Querétaro y de los que conozco por referencia en otros lugares es muy muy baja la incidencia de ideas suicidas o de intención de lastimarse podría decirles que de un grupo de adolescentes que tenemos que son unos 50 uno es el que ha tenido esta esa conducta del cutting más que idea suicida ha sido de autolesionarse pero asociado a problemas familiares más que a la misma enfermedad entonces realmente el porcentaje es muy muy bajo y si contamos con el apoyo de paido psiquiatría cuando los casos son muy severos en realidad creo que hemos logrado a través de esas estrategias de intervención previas a la familia el disminuir mucho la situación de de esta esta problemática está descrita en la literatura pero la experiencia al menos aquí en Querétaro y los que conozco de algunos otros lugares en México es baja la incidencia de ideas suicidas o de este o de autolesionarse es realmente muy poca y los que tenemos como este caso comento con manejo farmacológico y no farmacológico la combinación de ambos con terapia conductivo conductual ha salido adelante gracias es muy interesante nosotros hemos tenido muchas consultas de jóvenes que están fuera de tratamiento que a partir no sé si es por el COVID están con mucha de esa sintomatología gracias veo que ya hay dos preguntas quieren querés que la lea Alicia pregunta Liliana Díaz en el estudio presentado se consideró el impacto en los profesionales de salud para Amanda ¿no? pues no no hemos medido nada de los profesionales solo hemos evaluado los padres y los niños aunque sea una investigación bastante interesante ¿no? cómo la residiva impacta los profesionales y aún más que hemos perdido mitad de nuestros participantes del grupo de residiva al al decoger del estudio o sea que a lo largo del estudio a lo largo del estudio ¿cuánto tiempo duró el estudio? perdón aprovecho para consultar año y medio para pensar también el tiempo de la residiva al fallecimiento un porcentaje alto de fallecimiento en ese grupo 25% más o menos perdón que puse una pregunta no perdón 25% tenían dos residuos o más y el 50% han fallecido a lo largo de nuestro estudio impactante las cifras esas voy a otra pregunta porque si no gracias Leticia Asensio acá pregunta sobre a los dos si han trabajado en duelo en el grupo de niños adolescentes por muerte de padres e incluso de sus médicos o personal que los atendía en los hospitales sí por si si algún entiendo que quiere preguntar si si ha fallecido algún padre por COVID durante el tratamiento si han tenido y han trabajado en esos casos no sé si Amanda quisieras responder primero yo trabajo directamente en hospitales estoy solo con la investigación ah ok perfecto bien si si le dije saludos Leticia es una colega mexicana que hace cuidados paliativos excelente trabajo ya también la conocen seguramente en el caso de la muerte de familiares por COVID si hemos trabajado en forma individual y de familia a a esos casos y en los en el caso de muerte de personal de salud también han sido pocos los que hemos tenido por acá en Querétaro pero si se ha hecho intervención con los niños sobre todo los adolescentes porque el perder a su médico o el perder a su enfermera ha sido de gran impacto entonces el manejo se ha hecho manejo de duelo en forma individual o de familia para poder favorecer el proceso de continuidad con otro médico o en otras condiciones de su tratamiento afortunadamente han sido pocos a menos acá en Querétaro pero si sí se ha hecho el manejo del duelo perdón que me subió justito acá que pregunta qué abordaje se hace con respecto al duelo de los padres sí creo que pregunta Lilia que justo fue casi a la par de la consulta de Leticia no sé si querés agregar algo más si no paso a la siguiente pregunta que bueno agradece la excelente ponencia de ambos y consultan si va a quedar grabado y si se va a poder como volver a ver eso es una pregunta para los coordinadores del webinar está grabándose sí queda grabado y prontamente lo colgamos en la página y en nuestro canal de YouTube así que va a estar gracias y preguntan a los dos ponentes qué papel juega la bioética en estas cuestiones adelante Amanda te toca qué caballero te da la palabra siempre primero bueno creo que la bioética está presente en todos los momentos en nuestra actuación desde siendo psicólogos de la salud la bioética tiene que guiar nuestros pasos así que hemos trabajado mucho también en las universidades con los médicos para hacer investigaciones en el sentido de comunicación de malas noticias o sea esto es una un tipo de investigación que hemos actuado bastante y que está bastante presente ahora en nuestra universidad la 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 cómo cómo comunicar cómo comunicarme las noticias al mismo tiempo que cómo los médicos lo están haciendo con el apoyo de los psicólogos esto es en lo que estamos trabajando ahora o sea si quieres sí creo que es una pregunta muy interesante los comités de bioética hospitalarios son muy importantes para la que el equipo de salud tome decisiones con respecto a lo que proponen como tratamiento ya sea cuando hay recurrencias cuando hay recaídas o cuando hay complicaciones o un diagnóstico complicado afortunadamente en la actualidad ya nos incluyen a muchos de nosotros como parte de sus comités de bioética para poder discutir ese tipo de problemáticas complicadas y justamente hemos revisado en estos últimas tres semanas dos tres casos muy muy difíciles de diagnóstico y de propuesta de tratamiento y justo el apoyo que podemos ofrecer desde la perspectiva psicológica le permite al equipo poder tomar decisiones y después justo lo que comenta Amanda de la comunicación de la información de las malas noticias siempre es con una perspectiva ética con un uso de lenguaje más si yo no dándole ese tiempo y esa aproximación a la familia y al paciente cuando son adolescentes o adultos de entender lo que se le está proponiendo y de poder tomar decisiones junto con ellas y obviamente en la investigación como la que nos han mostrado Amanda pues la parte bioética juega un papel muy importante porque muchas de las cosas que nosotros hacemos podrían pensar no son de gran impacto para la población pero siempre pedirles el consentimiento informado de participar en un evento como ese representa respeto a la persona justamente para poder hacer alguna intervención o alguna evaluación simplemente que a veces los enfrenta a una realidad que no les es tan fácil de superar incluso nuestros participantes tenían un sesgo de que los que estaban en mejor condición fueron los que han aceptado participar los que estaban en peor condición no han aceptado cuánto para pensar y también pensando en el porcentaje de niños que fallecieron a lo largo de la investigación el impacto que realmente la realidad más allá de toda interpretación tiene la residiva es muy fuerte la verdad que acá también felicitan Eugenia Ahumada no veo todo el apellido a ambos por las presentaciones desde Chile y Lilia Díaz agradece las respuestas y coincide con lo comentado por todos sobre la importancia de una formación en la especificidad de lo que es la psicooncología en niños y adolescentes que creo que coincidimos todos en que hay que trabajar mucho en esto en la en pregrado en la formación de pregrado y de posgrado pero en pregrado cada vez más está claro que habría que que abrirlo no en la formación de los psicólogos no sé qué piensan ambos Amanda yo estoy totalmente de acuerdo incluso ahora estoy ofertando en nuestra universidad una asignatura optativa de psicooncología y hemos tenido varios alumnos interesados o sea que es algo de interés de ellos pero que la propia universidad no pone como obligatorio nada de psicología hospitalaria ni mucho menos de psicooncología pero ahora que estoy ofertando como optativa tenemos muchos estudiantes interesados coincido mucho creo que la formación básica en la licenciatura es el crearle la inquietud y la curiosidad por este campo de la salud tanto la psicología de la salud hospitalaria como se conoce en otros lugares que sé que Brasil tiene una gran experiencia una trayectoria muy importante y hay que motivar a los jóvenes el ejemplo de Samantha es muy joven y ya tiene un nivel y una experiencia y una investigación de excelencia lo cual demuestra justo eso el que tenemos que motivar a los jóvenes a involucrarse en estos temas en hacer trabajo de investigación y sobre todo estar dentro de un hospital ya se los puedo decir por la experiencia personal la escuela fue muy importante la universidad me dio muchas herramientas me dio conocimiento teórico me dio conocimiento de herramientas pero la práctica real fue en el campo hospitalario el estar en un hospital trabajando directamente con pacientes con cáncer es lo que debemos ofrecer a los alumnos ya sea desde la licenciatura las maestrías obviamente en la formación de posgrado de doctorado es formar investigadores de alto nivel para realmente desarrollar toda esta gran cantidad de información que hace falta conocer aquí alguien Cecilia pone que en la universidad de mondragón de méxico campus querétaro se da la materia en pregrado y además tenemos la maestría en psicooncología felicitaciones no que bueno así es estamos aquí ya llevamos con Ceci llevamos la segunda generación de la maestría en psicooncología es es una es una maestría que es muy muy joven pero que estaba proporcionando tanto a México y obviamente para América Latina ahora la posibilidad de formarse en forma virtual porque ante esta pandemia también hemos aprendido a que podemos estudiar a distancia no importa donde estemos y podemos formarnos en esta área lo que hace falta pues obviamente la práctica pero si la universidad de mondragón aquí en querétaro pues tuvimos la oportunidad justamente de de iniciar esta maestría lo cual es era uno de mis objetivos en la vida y elisa lo sabe bien después de tantos años de trabajo y trabajo una de las cosas que yo siempre soñé que hoy las tengo afortunadamente y doy gracias a la universidad mondragón y al hospital es el crear un servicio de psicooncología pediátrica es un servicio específicamente con ese modelo con esta esta orientación y pues ofrece no solamente la formación para los jóvenes sino también la experiencia de trabajo con esta población tan particular hay un montón van llegando un montón de preguntas sigo que una para José que te pregunta cómo es la adherencia al tratamiento en los jóvenes si es frecuente en México y si en algo tiene que ver el ser adolescente o joven empezar a tomar decisiones pregunta Eduardo Velasco de Bolivia y lo saludo si la adherencia es bastante positiva algo que que tenemos todavía la problemática de los hospitales en nuestro país en México en particular es que los servicios de oncología pediátrica no todos tienen psicólogos hay esa carencia de personal de la asistencia pero los que tienen que hacen un muy buen trabajo han logrado subir la adherencia a tal grado que como sabemos el abandono al tratamiento era más frecuente en adolescentes hoy en día lo podemos encontrar hasta en un 2 o 4% de abandono lo cual quiere decir que el tratamiento la intervención psicológica cambia la perspectiva del adolescente y de la familia y tienen mejor adherencia hace una semana presenté resultados del trabajo del hospital de donde me encuentro del teletón y tenemos 8 años de estar funcionando y puedo decirles que tenemos 0% de abandono justo porque el modelo de intervención es totalmente diferente a cualquier otra institución y eso demuestra que lo que se hace en psicooncología favorece la adherencia y disminuye el abandono a tal intensidad que hoy podemos decir que tenemos 0% ningún paciente ha abandonado el tratamiento aún con el COVID y aún con problemas económicos y aún con problemas de todos tipos excelente me quedó una pregunta más arriba creo que es la última por no ser como estamos con los tiempos Eli Ceballos de Panamá hola Eli ¿de qué manera manejan discrepancias entre padres y adolescentes en la toma de decisiones para el tratamiento sobre todo en adolescentes cercanos a la mayoría de edad se involucran aspectos legales cuando hay conflicto me imagino que pregunta Eli es similar a la que venía pero me había quedado arriba Amanda no sé si tienes alguna información de esto bueno aquí en Brasil creo que Elisa puede decirlo mejor porque ha trabajado muchísimo tiempo con adolescentes ¿no? pero sí intentamos todo el tiempo posible que ellos estén como los principales responsables por las decisiones del tratamiento y por otro lado también involucramos los padres para que estén de común acuerdo con con todo las tomas de decisiones a lo largo del tratamiento y el equipo de psicología va en este sentido de siempre hacer esta mediación entre padres y adolescentes ¿no? Elisa puede decir lo mejor aquí en la institución donde se trabajó se toma mucho en cuenta la opinión del paciente hemos tenido dos casos de pacientes con osteosarcoma adolescentes que no aceptaron tratamiento que no aceptaron amputación y que decidieron ir a casa con cuidados paliativos hasta el final de la vida la familia aceptó su decisión justamente acompañando todo ese proceso desde el diagnóstico hasta el final de la vida por el equipo que tenemos de calidad de vida para evitar conflictos familiares para un buen manejo del dolor y manejo del duelo para poder llegar al final entonces creo que sí es muy importante ese aspecto del respeto a la decisión del paciente en esa edad aunque legalmente no lo tienen porque de acuerdo con la constitución a partir de los 18 años es cuando pueden tomar decisiones o sea ya un adulto joven de 18 años puede tomar decisiones de tratamiento pero los adolescentes siempre van a estar bajo la tutela de los padres y se les pide no el consentimiento informado porque no sería legal sino tenemos el consentimiento que constituye una parte bioética en la cual el paciente joven decide qué hacer con su propia vida y ese es un tema de esa interacción familiar paciente y equipo que es muy muy importante José José de Jesús justo había escrito y había quedado y levantó la mano no sé si si José querés decirlo acá dice como residencia médica en medicina paliativa para enfermedades crónicas y oncológicas si como enfermedades emergentes como el COVID-19 y cómo influye en los pacientes familiares y equipos de salud y cómo influye en los profesionales de la salud a ver si dije bien José que está por ahí sí José de Jesús un buen amigo adelante escuchamos escuchamos bueno lo que se conecta les puedo decir que el doctor José de Jesús Villafaña es el jefe de cuidados paliativos del centro médico nacional siglo XXI y tuve la oportunidad de formarme con él en el instituto nacional de cancerología hace algunos años y hemos trabajado en diferentes actividades adelante te escuchamos Jesús tienes apagado tu micrófono hola muy buenas tardes hola José hay problemas de conexión está con problemas en la conexión ¿no? no ya estoy ya regresé por acá por él en la conexión primero agradecerles a ustedes precisamente a los organizadores precisamente de este simposio en el área de psicooncología es un área vital importante trascendente entonces de alto impacto de trabajo en equipo sí conozco desde el principio y con todo a Pepe igual a ustedes a través en el panorama mundial de lo que implica todo esto la atención de pacientes familiares y en el área de la salud ¿sí? en el área de salud mental en donde se encuentra extremadamente abandonada eso es lo triste eso es lo lo complicado del asunto que ustedes han hecho mucho en todos sus en los estados ¿verdad? de aquí del país pero también en las repúblicas en el interior y esto tiene que ver mucho con los tomadores de decisiones ahí me consta con sangre y con todo lo que ha hecho Pepe por construir esto y hablo específicamente ahorita de él el primero junto con Salvador los primeros en formación de la psicooncología en México ¿sí? y cómo hacer más allá en los niños en los adultos con toda la expertiz y estar en instituciones públicas ¿verdad? y privadas y además no dudo que igual de importancia es en todos los en el interior de la OMS pues lo que nos toca y entonces la participación estimado y querido amigo y a todos sus docentes felicidades por todo lo que han hecho son un legado para la humanidad cada uno en sus diversos países ¿sí? y nos toca cada uno de nosotros precisamente el impulso al impulsar trabajo en equipo en niños en adultos adultos mayores enfermedades oncológicas enfermedades crónicas las enfermedades emergentes como ahorita el COVID y las que vienen y las que nos esperan ¿cómo nos afecta a los pacientes a los familiares a los equipos de trabajo cómo nos colapsan de igual forma y cómo hacer cuando se dejaron a un lado las enfermedades crónicas y se atendió enfermedades emergentes y ahora ante el gran panorama que existe y además de suicidio un gran reto nuevamente vuelvo a agradecer muchas felicidades a los organizadores y que siga todo esto y que cada uno reciban las bendiciones que sigan continuando igual que siempre en beneficio de la humanidad de un legado para la humanidad gracias bye gracias gracias salvador muchas gracias por tus contribuciones quiero agradecer aquí a Leticia que te ha llevado un trabajo muy lindo en la red latinoamericana de psicooncología ha creado esta red aglutinando el trabajo psicólogos que están trabajando en muchos países estamos aquí con algunos representantes de estos países ya y por tener nos alertado también ¿no? del chat que estaba ahí fue precioso porque realmente tenemos muchas cuestiones y creo que que lo que enriquece mucho a partir de las contribuciones de los expositores son las preguntas que vienen y la posibilidad de troca entonces felizmente antes tarde que nunca ¿no? 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 Amanda podría estar lendo también viendo de que forma resumida podría condensar José Mendes pero son muchas felicitaciones excelentes exponencias yo creo que hubo una tarde enriquecedora como disseran están muy felices por las contribuciones para Amanda tem varias cuestiones también a respecto de la investigación y pregunta también si no Brasil hay maestría en psicología ¿no? como dice José Mendes ahora con la cuestión online se facilitó mucho los cursos y la formación tenemos un curso semipresencial a 12 años no Brasil yo soy profesora de la disciplina de psicooncología pediátrica un curso de formación en psicooncología y no trabajo de conclusión de curso las personas escolhem si quieren hacer con adultos adolescentes o criança y una persona específica para supervisionar estos estudos ahora está empezando un nuevo curso y ustedes están invitados si quieren hacer parte porque el curso online va a permitir Tereza también tiene en Argentina entonces yo pienso que como estamos en el capítulo psicosocial nos vamos colocar en nuestra página todos los cursos que tienen de formación en psicooncología y psicooncología pediátrica para que ustedes puedan avaliar si quieren hacer y que continuemos ahí cambiando informaciones ¿no? Grande aprendizado se pueden ver nuevamente la pregunta se pueden ver la grabación va a ficar grabado como la doctora Vicky ya dice y en la página de Isla Opio y también en YouTube ustedes pueden acceder y escuchar nuevamente y podemos también dejar si José Míndez y Amanda permiten el contacto de ustedes para que aquellos que no tuvieron las preguntas respondidas acá puedan entrar en contacto con los ponentes para que puedan cambiar informaciones que es muy importante esta oportunidad José Míndez ¿tú quieres comenzar algunas cuestiones para ustedes? Gracias sobre todo agradecer la invitación a Isla Opio por la invitación y me sumo quiero que me acepten nuevamente en el comité psicosocial a colaborar a trabajar con ustedes e invitar a todos los asistentes a que podamos fortalecer esta esta relación de trabajo o de amistad de conocimiento en beneficio de los niños adolescentes con cáncer que por desgracia cada vez hay más y requieren como decía Jesús hace un momento estos equipos interdisciplinarios que son muy pocos y que está de sobra demostrado que es de gran utilidad pues invitarlos a todos y agradecerles su presencia muchísimas gracias Elisa Tere por habernos invitado y muy feliz de estar con ustedes y de conocer a gente joven tan brillante muchas felicidades Amanda Bueno muchas gracias a todos por estar hasta tan bueno depende el país donde cada uno esté pero por Brasil y Argentina es tarde y bueno Elisa tenemos el próximo webinario en septiembre ¿verdad? para que todos Sí 9 de septiembre Los invitamos y tenemos también el congreso online que en este congreso haremos un simpósio un día todo para de psicología invitamos a todos y solamente consultar a página de SLAOP yo gustaría también de agradecer a Vicky por todo apoyo dado a nosotros y a Liliana Vazquez por la oportunidad de la criación de los webinarios que cada mes tiene un tema muy interesante que a SLAOP tiene promovido desde el punto de vista de epidemiología cuidados paliativos ahora psico-oncología entonces si ustedes tienen interés yo pienso que han traído junto con los coordinadores de los capítulos de la SLAOP expositores que tienen un gran conocimiento y que pueden favorecer una comprensión cada vez mayor de esta difícil realidad que es aprender todo un conocimiento psicológico social físico espiritual y y las vivencias de las adolescentes de los padres y también de los profesionales de salud y ahora José Mendes con este desafío de investigación vamos intentar llevar alguna investigación también en nuestro capítulo y y y y y y y como mestre que está convidado ahí quien sabe en una parcería con Amanda para hacer también una investigación latinoamericana en nuestra área quien sabe aproveitar esta incógnita que está siendo el COVID abarcar la cuestión de los profesionales también vamos pensar juntos muchas gracias por la presencia de ustedes muchas gracias por la presencia de todos yo no sé si a Vicky gustaría de hablar de alguna cosa en cuanto representante de SLAOP y con nosotros y esperamos nos ver en breve bueno yo en nombre del comité directivo de SLAOP quiero agradecer por esta charla fantástica las ponencias han sido hermosas los mediadores las preguntas los invitamos a sumarse en la página de SLAOP como puso Teresa están están bien los datos para quien quiera hacerse miembro para estar al día con los webinars con el congreso que va a ser virtual por todo lo que estamos viviendo y bueno agradecerles y felicitarlos por esta hermosa charla la verdad que ha sido súper interesante y bueno muchísimas gracias a todos muchas gracias a todos muchas gracias Teresa gracias gracias hasta luego por estar aquí gracias 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 linda las presentaciones